Hello my people, ¿cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Bel y bueno nada, les cuento, les cuento que hoy vengo con otro tema de Pablo López. Y sí, hoy vamos a escuchar a Pablo López cantar El Patio. Me han recomendado mucho y bueno nada, aquí estamos para... hacerla. Para cumplirles. Antes de empezar a escuchar este tema, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por la buena vibra, por la buena energía, por los mensajes que me envían tanto por acá como por Instagram. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad que sí. La gratitud nunca está de más y bueno nada, hay que tenerla siempre presente. Así que ahora sí, vamos directo a escuchar Pablo López, El Patio. El Patio está embrujada. El Patio está embrujada. El Patio se compuso, no fue compuesta. Ay, me encantó. El Patio está embrujada, se compuso, no está compuesta. Oh my God. El Patio está embrujada. El Patio se compuso, no fue compuesta. Oh my God. Cada uno tiene su patio. Si hay 8.000 hay 8.000 patios. Si hay 200 hay 200 patios. Si hay 15.000 hay 15.000 patios. Es tremendo lo que pasa. Nunca he cantado esa canción. Nunca, nunca, nunca he tocado esa canción sin que pase algo. Nunca. Porque no entiendo nada. Cuando son temas así. Yo necesito escuchar primero el oficial. Y después. Después si es en vivo. Se escucha el en vivo. Porque no entiendo. Ya que no conozco el tema. Y se me hace difícil entender la letra. Si está en vivo. O sea. Si lo canta el público. Pues me entienden. Entonces. No sé. Voy a intentar escuchar un poquito de acá. Y si entiendo. Seguimos. Si no. Me voy a otra. Es tremendo lo que pasa. Nunca he cantado esa canción. Nunca, nunca. Nunca he tocado esa canción. Sin que pase algo. Nunca. Nunca he cantado esa canción. dottedano. No he cantado. No he cantado.янus. Fuera. Tu no eres mi amiga. Se puede decidir. Tú no eres mi amiga. Que yo. No puedo, no puedo. Sigo jugando. Te bitcoin de ahora. Me aburro que fui. Lo siento, está muy lindo pero no entiendo, ahora sí, es oficial, publicidad, omitir, ok, me encantaría escuchar en vivo pero no entiendo la letra Fuera, vete de mi casa, tú no eres mi amiga Que yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo, me aburro, el patio está vacío y suenan las sirenas Y yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando y siempre me castigas Solo quiero que te vayas, solo quiero que se acabe, solo quiero que me mueres, solo Fuera, vete de mi casa, suéltame las manos, no soy más que un niño con los pies descalzos Y yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo Nada Ya no queda nada, ya no queda nada, solo tu delirio Tu ruido insoportable en el salón, no queda nada más que tu fantasma Solo quiero que te vayas, solo quiero que se acabe, solo quiero que me dejes, solo Solo Fuera, vete de mi casa, suéltame las manos, no soy más que un niño con los pies descalzos Y yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo Yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo Yo sigo jugando solo Siempre, siempre me castigas Siempre, siempre me castigas Oh my god Me la acababa de llegar Mi camión al frente Así que si lo escuchan Ok, vamos a leer En el patio Se quedó jugando solo El último día de libertad Que conocimos Aquel día no teníamos miedo Aquel día sigue esperándonos Intacto Se quedó jugando En el patio Se quedó jugando solo El último día de libertad Que conocimos Aquel día no teníamos miedo Aquel día sigue esperándonos Intacto Marisca Que Temazo Que tema tan Bello Dios mío No puede ser Me encantó Ahora sí puedo escuchar El en vivo El concierto Vamos a buscarlo Vamos a darle atrás Y aquí vamos a llegar Al en vivo Dos en uno Tienen premio ¿Vieron? Publicidad Hola, soy Foncho Ramírez Corzo Muy bien, Foncho Todo lo que dice El patio El patio está embrujada Sí, eso es El patio se compuso No fue compuesto No, eso es 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 Si hay ocho mil Hay ocho mil patios Si hay doscientos Hay doscientos patios Si hay quince mil Hay quince mil patios Es tremendo lo que pasa Nunca he cantado esa canción Nunca, nunca Nunca he tocado esa canción Sin que pase algo Nunca Fuera Vete de mi casa Suelte de dejar A nosotros eres mi amiga Tú no eres mi amiga Yo lo intento Vieron Es que yo Yo soy así Yo escucho una canción Y ya quiero aprendérmela De un solo golpe Y tarareo Y todo Pero Me la voy aprendiendo Pero está muy linda Fuera Vete de mi casa Tú eres mi amiga Tú no eres mi amiga Que yo Sigo jugando Que gana Sigo jugando A nosotros Me aburro El patio está vacío Y suena la canción Y yo sigo jugando Que más da Sigo jugando Y siempre me castigas Solo quiero que te vayas Solo quiero que se acabe Solo quiero que me dejes Que solo Fuera Vete de mi casa Suéltame en las manos Yo soy más que un niño Con los pies de esquina Que yo Que yo En fin, nada, ya no queda nada, solo tu delirio, tu ruido insoportable en el salón, no queda nada más que tu fantasma. No, bueno, no canta con aquel sentimiento, el golpe que le dio al... Ruido insoportable en el salón, no queda nada más que tu fantasma, solo quiero que te vayas. Oh my God. Solo quiero que se acabe, solo quiero que me dejes. Solo quiero que me dejes. Vete de mi casa, suelta a las manos, dos y más sufrimiento, con los pies de... Yo sigo jugando de masa, sigo jugando solo. Yo sigo jugando de masa, sigo jugando solo. No, 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 no. No, 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 no Yo me salto de las reglas, me da igual Y nada Ya no ganas Solo perdido Tu ruido Solo Quiero que me dejes Solo Fuera Quiero que me dejes Quiero que me dejes Quiero que me dejes No puede ser No puede ser Que me van a llorar Al final de la clase me vas a llorar Ay no puedo Ay no puedo No puedo con él Es demasiado hermoso Ay Dios Que tema tan hermoso Que tema tan fuerte Que fuerza Todavía estoy Erizada Tengo la piel erizada De punta a punta yo Oh my god Qué sentimiento Con qué sentimiento canta este hombre ¿Verdad? Es tan No sé Tan puro Tan transparente Tiene una fuerza Una energía Una energía Que me encanta Me mata Me mata Me mata Qué hermoso Dios mío Qué hermoso este hombre Oh my god La llorona La llorona No siento Pero es que No sé Es un sentimiento Que uno no puede explicar ¿Saben? Es algo que va más allá De 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 Ducer No sé si me Me explico Fuera Vete De mi casa Con esa Con esa rabia De que Yo soy un niño Me haces daño Me Me estás hiriendo Me estás maltratando Solamente Aléjate Quiero que todo pase Ya Vete No sé Me encantó Ay Qué sentimiento De verdad Qué sentimiento tiene este hombre Qué lindo Qué hermoso Me mató Me mató Ay No sé Súper sentimental Yo pero bueno De verdad Porque te voy a decir una cosa Yo espanto todos mis fantasmas Un día como hoy Y yo creo que no merecemos cantar La muerte tuya Soy masoquista Esta parte Es de último Cuando cantó solo Con el público El público Cantó solo Y verlo a él ¿Sabe? Como que por su tema Dios mío No sé Me dio mucho sentimiento Muchísimas gracias Muchísimas gracias a las personas que me recomendaron escuchar a Pablo López Soy sumamente feliz Ya yo lo había conocido en la voz Eh Y me enteré también que es amigo de Antonio Orozco A mí me encanta Antonio Eh Los dos Se ven que son hermosas personas Y nada Qué lindo Qué lindo conocer artistas tan Tan hermoso De sentimiento De punta a punta ¿Saben? Eh Y que nada más de verlo Te 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 llena de esa buena vibra Y que te traigan esa música tan hermosa Tan linda Tan llena de fuerza Eh Oh my god O sea Está 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 de locura Está de locura Me encantó Espero que hayan pasado un buen rato a mi lado Escuchando este tema El patio Que está muy Pero muy Lindo Y Me encantó Espero que de verdad que hayan pasado bien El tema está lindo Está súper lindo Se lo voy a recomendar a todo el mundo Eh Nos vemos en el próximo video Con más buena música Más buena vibra Más de lo que venga Y nada Enamorada De los cantantes de España Dios Estoy enamorada Cada uno Excelente Y no puedo decir Este uno más alto que el otro Porque cada quien tiene un estilo diferente Eh No No puedo elegir Así que los amo a todos A ver Sácalo Los quiero Sí Y nada Ya no ganan Solo Tu ruido Solo Suelta Suelta No soy más un niño Por los que te están Y yo sigo jugando ¿Qué más da? Sigo jugando solo ¿Qué es eso?